Cuando mi amor Yo te di de compasión que te adoraba Más solo fuiste para mi una ilusión desesperada Cuando en el juego del amor me traicionaste No, 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 no Hoy para mi ya tu no significa nada Más te deseo buena suerte en tu camino Que seas feliz en tus andanzas por el mundo Que seas feliz en tu camino Que seas feliz, que seas feliz, que seas feliz Mira en tu camino Que seas feliz en tu camino Yo te di de que te amaba Más no sé si es promesa de amor Que seas feliz en tu camino Tantas cosas que me hiciste Y yo no, 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 no te olvido Que seas feliz en tu camino Que seas feliz en tu camino Caminando por la playa Tu papá va a mentir un chido Que seas feliz en tu camino No, 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 no te olvido Mamá rica yo te lo digo Que seas feliz en tu camino Que seas feliz en tu camino Mamá rica yo te digo Que seas feliz en tu camino Y recuerda Nos acercas con fiel Y vuelve Que seas feliz en tu camino Que seas feliz en tu camino Tu perdiste con el tiempo Y yo gané con la aventura de amor Que seas feliz en tu camino Que seas feliz en tu camino Que seas feliz en tu camino No, 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 no Gracias.